¡Hola! En este video vamos a aprender a cómo agregar unos sprinkles sobre lo que es nuestro helado 3D Para ello vamos a primero organizar un poquito mejor nuestra escena En primer lugar tenemos aquí las bolas de helado El cono y el icing Los cuales yo aquí seleccionándolos voy a crear una nueva colección llamada helado 3D Yo abrí este menú presionando la tecla M del teclado Y justo así voy a crear una colección y dar clic en este icono para mandar los objetos a la colección Aquí ya vemos que ya pusimos todo en un nuevo folder Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer este lado un poquito para la izquierda Y vamos a crear lo que son los sprinkles Para crear los sprinkles lo que voy a hacer es crear una esfera V Voy a reducirle los vértices yo creo que a un 8 Y a un 4 no tienen que ser muy grandes los sprinkles A lo mejor voy a aumentarle un poquito el número de rings Voy a darle en Shade Smooth Y aquí tenemos lo que es un sprinkle Entonces voy a hacerlo más pequeño Podemos también aquí compararlo Con lo que es aquí nuestro lado De cómo se va a ver ya cuando esté encima de nuestro lado Podemos hacerlo un poquito más pequeño De esta manera Y lo voy a regresar al punto original aquí de origen Presionando Shift S Y Selection to Cursor Para que se regrese aquí al centro Esto lo voy a llamar Sprinkle 1 Y lo voy a agregar en una colección nueva que se llama Sprinkles Le voy a dar otra vez M Add Collection Y le voy a poner aquí Sprinkles Vamos a arrastrarlo y ponerlo sobre la colección Y voy a agregar otro tipo de sprinkle El cual va a ser un cilindro Vamos a reducirle yo creo que a unos 8 vértices Vamos a hacerlo más pequeño Y este sprinkle lo que voy a hacerle es Escalarlo un poquito presionando SZ Voy a presionar Ctrl A Rotation and Scale Y voy a aplicar lo que es un Bevel Este Bevel lo voy a hacer de esta manera Ctrl V Voy a arrastrar con mi mouse para tener este número de vértices Y le voy a agregar dos segmentos a esta distancia 0.04 De esta manera aquí ya tengo lo que es un Sprinkle Vamos a darle en Shade Smooth Y voy a hacerlo de un tamaño aproximado a lo que es el primer Sprinkle Yo creo que de este tamaño está bien Vamos a darle Ctrl A Rotation and Scale Y este lo voy a llamar Sprinkle 2 Es importante que estos sprinkles se pongan en una colección separada Los voy a mover un poquito para acá Y ahora sí voy a regresar lo que es mi helado Al centro de mi universo Ahora lo que vamos a hacer es que yo quiero aquí Agregar estas partículas o estos sprinkles Sobre lo que es mi jalea o mi icing Para ello voy a agregarlo en forma de partículas Voy a presionar el icing Voy a irme aquí a lo que son las partículas Voy a decirle agregar partícula Y aquí lo que tenemos es una que era liquid Podemos removerla ya que no estamos utilizando el liquid Y ya lo aplicamos en un video anterior Y voy a ponerle aquí hair Hair básicamente va a indicarme Cuántas partículas van a estar agregadas aquí en este icing Lo que voy a hacer es activar la versión advanced A esto vamos a llamarlo sprinkles A este sistema de partículas Aquí lo llamo sprinkles También este sprinkles Y aquí vamos a irnos a lo que es render Porque queremos hacer que estas partículas aparezcan En lugar de lo que son estos cabellos que vemos aquí Voy a darle en lugar de pad a collection Y voy a seleccionar aquí la colección de sprinkles Como podemos ver están un poquito pequeñas aquí Pero para ello lo que vamos a hacer es irnos a render Vamos a aumentar la escala de lo que son nuestras partículas Y como no queremos que todas sean de una misma escala Podemos aquí aumentar este valor que son el scale randomness Yo pienso que un valor de aproximadamente un 0.8 estaría bastante bien Tampoco queremos que los sprinkles sean tan pequeños para que no sean visibles Yo le dejaré un valor de 0.65 Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer unas rotaciones además Entonces voy a activar la casilla de rotation Y voy aquí a randomizar lo que es la rotación de mis sprinkles Voy a cambiarle creo que al global Y Aquí randomized phase Les digo que tan rotados quiero que estén Y este es el eje en el que están apuntando aquí mis partículas Antes estaban los normales Pero aquí queremos que apunten hacia arriba Aquí utilizamos lo que es el global Y También podemos cambiarlo a global Z Y dependiendo de cómo tú quieres que volteen los sprinkles Aquí tú puedes ir randomizando lo que son los valores Voy a ponerle estos valores Y ahora una parte importante de mis sprinkles Es de que yo quiero que solamente estén aplicados los sprinkles En la parte de arriba de lo que es mi icing No quiero que estén como aquí podemos observar unos metidos encima del helado ¿Por qué? Pues queremos tener el modelo lo más optimizado posible Aquí primero voy a reducir el número de sprinkles Yo creo que a unos vamos a intentar 500 500 Podemos luego cambiar este valor sin problema Yo diría que 400 Y aquí voy a reducir un poquito el randomness Para que estén más o menos del mismo tamaño Y ahora vamos a utilizar lo que es el weight painting Este weight painting voy a primero que nada desactivar mis partículas Seleccionar este icing Y voy a irme aquí a donde dice weight paint Este modo me va a permitir a mi modelo Indicarle en qué parte voy a querer los sprinkles Aquí tengo básicamente un pincel Que puedo aquí incrementar y disminuir su tamaño Presionando F y clic izquierdo Aquí nos vamos a lo que es mi pestaña de draw Para que yo pueda aquí dibujar con el pincel Aquí le estoy indicando que el número 1 de weight Es donde vamos a aplicarle la máxima cantidad al weight painting Aquí lo que vamos a hacer es Colorear la parte en donde queremos que estén nuestros sprinkles La parte que está más roja Es donde más importancia le va a dar para que ponga los sprinkles Y la parte azul es donde pues básicamente Mientras más azul fuerte esté Es donde menos sprinkles estarán Aquí vamos a ir coloreando Toda esta parte de lo que es este color Primero lo voy a colorear todo con un valor de 1 Y luego podemos aquí editarlo Para que no esté todo tan rojo y tan fuerte en algunas partes Pero aquí de todos modos como yo tendré Lo que es las partículas aleatorias Ahí va a escoger sobre la parte roja En qué parte va a poner más o menos sprinkles Les vamos a colorear aquí todo Y lo estoy haciendo presionando clic izquierdo de mi mouse Hasta que la parte de aquí quede de roja Sobre donde queremos que aparezcan nuestros sprinkles Ya puse aquí todo rojo al principio Y encima de todo a mi lado Ahora lo que voy a hacer es reducir un poquito este weight Yo creo que podemos darle un valor de 0.6 aproximado Y podemos aquí, yo creo que va un poquito más fuerte Darle unos pequeños toquecitos Donde queremos que no sean tan fuertes los sprinkles Donde no queremos que estén tan concentrados De esta manera Y esto lo podemos ir editando Con base a lo que van a ser nuestras partículas Y donde queremos posicionarlas Aquí podemos ver que se está grabando este weight Weight paint en este grupo El cual lo vamos a llamar sprinkles Y ahora como asigno este weight paint A donde queremos que estén las partículas Y voy a regresar al modo objeto Voy a seleccionar este icing Voy a volver a activar estas partículas Y ahora voy a irme aquí abajito Donde dice Vertex groups Voy a ponerle densidad Y le voy a dar en sprinkles Entonces como podemos ver Ahora se están agregando los sprinkles Solamente en la parte de arriba Donde yo la había indicado Ahora sí podemos reducir un poquito Lo que es el scale randomness Y más que nada Reducir el número de partículas Puedo agregarle unas 100 200 yo diría Porque pues generalmente Luego los helados no tienen tantas Tantas partículas Pero aquí ya tenemos lo que son Nuestras partículas Puestas encima de nuestro helado Aquí puedes cambiarle este seed Que básicamente va a cambiar el orden En el cual van a estar aquí Las partículas Y básicamente las va a asignar aleatoriamente Me gusta como queda este ejemplo El seed 6 Vamos a ir moviéndole Hasta que nos quede Un ejemplo que nos gusta Yo creo que puedo regresarle Al 2 Al 3 Había visto uno que me había gustado mucho El 4 está bastante bien Entonces por el momento Vamos a dejar aquí los sprinkles Porque vamos a agregarle En el siguiente video los materiales Pero Por mientras No aquí No apliques las partículas No le des en apply Y vamos a continuar En el siguiente video Con lo que es agregar Los materiales A nuestro helado 3D También Si tú no quieres Que aparezcan estos Sprinkles En tu render final Solamente Aléjalos fuera Un poco de tu escena Para que no hagan Interferencia Con lo que es Tu render final Posteriormente Si te gustó este video No olvides suscribirte Y darle like Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!